A mi hermana la mayor le tocó duro. Ella trabajaba mientras estudiaba y se graduó del Politécnico Internacional en Comercio y Negocios Internacionales. Viajó y hablaba varios idiomas. Yo quiero estudiar allá. O estudia Mercadeo, Contabilidad y Finanzas, Gestión Ambiental. Paga tu carrera mes a mes sin interés. Politécnico Internacional.